¡Hola! ¿Qué tal? Soy Martina Gutiérrez, voy en tercero medio y hoy voy a enseñarles sobre las figuras 3D. Las figuras 3D son de tres dimensiones, ancho, alto y largo. Algunas de estas figuras son como por ejemplo la pirámide, el cono, el prisma, el cubo, la esfera y el cilindro, entre muchos otros más. Pero el día de hoy aprenderás 3 figuras 3D que lo mostraré a continuación. ¿Puedes adivinar qué es esto? Sí, es una esfera, como por ejemplo esta pelota de fútbol o esta vela. Luego tenemos el cubo. El cubo es como esta caja, esta caja es un cubo, la cual cuenta con seis caras idénticas. Luego tenemos el filito. Sus dos bases son planos circulares iguales, como por ejemplo esta lata o este envase de pocos filitos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas podido aprender más sobre las figuras 3D y algunas de sus características, ya que hay muchos tipos de figuras 3D y además estas están literalmente en todas partes, en la casa, en la calle, podemos encontrar objetos que son figuras 3D o que son bastante parecidas a estas. Espero que te haya gustado el video y no te olvides de darle like y comentar. Espera, espera, antes de que te vayas, te tengo un mini reto. Déjame en los comentarios que otros objetos son como las figuras 3D que te acabo de mencionar. Ahora sí, espero que te haya gustado el video. Adiós.